sí hola amigos muchos me han preguntado si la comida en canadá vale mucho miren aquí en este carrito compramos la comida de la semana que ahí lo está lo que necesitamos por una semana el precio es de 187 dólares con 24 centavos y lo compramos en este mercado que se llama super c uno de los mercados entre paréntesis más barato ahí lo dice es bueno bonito y no es caro eso es lo que vale la comida en canadá para la persona que me haya preguntado o en este caso nosotros estamos la parte de montreal que ve que la parte francesa una de más 187 dólares ese es el precio